Ocurrió el lunes en el mar al noroeste de Esmeraldas. Guardacostas y aviación naval visualizaron a una embarcación sospechosa, cuyos tripulantes al percatarse de la presencia de los uniformados se deshicieron de su carga y huyeron, dejando en el agua 46 sacos y 3 saquillos con cocaína. La evidencia fue llevada al puerto de Manta. Ahí aproximadamente hay una tonelada y media. Apenas 24 horas antes, pero en esa ocasión cerca de Manta, Manaví, ocurrió exactamente lo mismo. Sujetos en una panga son detectados, abandonan su cargamento, casi una tonelada de cocaína y también huyen. Coincidencias, en ninguno de estos casos hubo detenidos, pese a que los sospechosos fueron rastreados, filmados y fotografiados por la Armada Nacional, que los seguía muy de cerca. Y así lo informaba este lunes el comandante del subcomando de Guardacostas Centro. Aproximadamente tenía entre 2 y 3 tripulantes, se dieron todos a la fuga. Lo mismo este martes. No hubo detenidos porque los tripulantes de la embarcación se dieron a la fuga. En ambas ocasiones los sacos abandonados contaban con una sonoboya, que es este artefacto con pequeños paneles solares, que permite el rastreo de la carga cuando es dejada por los traficantes en el mar para que un tercero la recoja. Esa radio boya sirve para posicionar un objeto en el mar. Emite una señal. Tampoco hubo detenidos hace 5 días cuando antinarcóticos encontró 2 toneladas de droga enterradas en el Carmen Manaví. Provincia que junto a Esmeraldas, en el mapa de las operaciones narcodelictivas, es un punto estratégico. Ahí donde el radar para la detección de narcoavionetas ha dejado de funcionar. Ahí donde recientes acciones terminan con grandes incautaciones de droga, pero con ningún detenido. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.